Vamos a trabajar ahora con la apariencia de los objetos Vamos a presuponer entonces que al presionar la bandera verde Debemos aplicar algún efecto Entonces vamos a apariencia y tenemos cambiar efecto de color En este caso dice color por 25 ¿Qué va a hacer 25? Lo va a pintar de un verde claro Tocamos bandera verde y ahí quedó Si por ejemplo le decimos en vez de 25 100 Lo va a pintar de azul Bueno, cada color entonces se va a representar por estos números o estos valores que tenemos acá No solamente puedo cambiar el efecto de color Acá fíjense que tenemos distintos efectos posibles Ejemplo brillantez Ahí lo está poniendo más brillante Además de efecto también tenemos las opciones de tamaño Entonces podemos ver que le cambiamos el efecto O podemos jugar con los dos o con uno a la vez En este caso para que se vea bien Vamos a poner el tamaño Cambiar tamaño Ahí lo está haciendo cada vez más grande Cada vez que toco bandera verde Aumente ese 10% ¡Gracias! 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 ¡Gracias!